¡Alto! Te aviso antes de que pongas un pie dentro. Esto podría cambiar el curso de tu vida. No me asustan los fantasmas. Eso lo dices ahora. Esta mansión está desequilibrada. Está claro que estos fantasmas no se irán. La muerte acecha en cualquier rincón. Dios, déjanos en paz. Hay mucha gente mala en este mundo. Vea por ellos. Amén. A mí me gustan las sorpresas. ¿Alguien más lo está viendo? Espero que a ti también. Hay que pelear, nos guste o no. O si no, aquí nos quedaremos eternamente. ¡Gami! Habrá que poner unos límites. ¡Ese parro! Esta casa está rebosante de almas, pero siempre hay hueco. Para una más. Aquí antes, la gente comía. Ya os dije que era buena. No, es que es un comedor. Han atracado a mi amigo. Era alto y tenía pelo que le salía de un... Era un... Sombrero de copa. ¿Un sombrero de copa? Sí, era... sí. Vale, un sombrero de copa. El típico del que sacabías un conejo. Sí. ¿Y los ojos? Estaban un poco... Muy hundidos. Como de mapache. Y vidriosos. Pero hacia atrás. Ah. Y también sonreía, como... Sí, así. Era el guay. Exacto. ¿Es el hombre que le atracó? ¡Hola! ¿Cómo lo has hecho tan rápido? No, 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 no.